y buenos días 21 de octubre 8 y 16 de la mañana amigos bueno andamos por aquí con el enana anda desayunando hoy le hice sus trenzas francesas miren ay pero porque te pones para allá es para acá sus trencitas francesas por aquí por acá su colita está comiéndose una pizza que sobró y bueno está dando noticias amigos que han vuelto a robar creo no estoy muy segura bueno esto creo que es de otra pero vi de un caso que habían vuelto a robar por segunda vez en una casa y pues bueno qué miedo amigos no qué miedo creo que ahora sí que ponernos mucho seguro en las noches aunque que van a venir a robar mi casa amigos y este play pero de todos modos da miedito no que quieran entrar así en la noche mientras uno duerme no a casa no y sobre todo acá que las casas son no son como en berú pues no acaso como siempre hubo seguridad pues miren las ventanas así grandes no sin rejillas no sea que miedo miren esta cara no vayan a pensar que así me voy a salir amigos estoy probando por segunda vez destinando chance a esto de acá que es esto como que para tatuarte las cejas y pues ya pasaron unos 20 minutos desde que me lo puse solo que pues ahorita ya estoy a punto de sacarme también bien 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 seco vamos a ver qué tal es así probado esto antes pero me parece amigos que el que yo usaba era más oscurito ya a mí me parece que más oscurito el que yo usaba o sea si te hace te hace como que algo más natural miren o sea puede decir una ceja sin natural más pintadita pero más natural si está bonita como algo más suave no para usar en tu en tu día a día no vamos a probar esa de ahí yo creo que para 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 usarlo durante la semana mientras vas al trabajo creo que está muy bien está perfecto creo lo que esta ceja no sé por qué bueno esta está más pintada que la otra lo que le voy a echar un poquito más a la ceja de acá pero la parte de acá que no sé que está tiene un poquitito más de color que venga igual como ven pues es bien un ralito como lo deja no es que lo deje así bien en oscuro pero también da la sensación de que no te has pintado la ceja para nada no sé me siento así así que pues ya no voy a volver a invertir en ese día ya creo que me acostumbré a pintar a dibujar me lo a lápiz las cejas no bueno ya estamos listos hoy estoy con el cabello suelto porque estoy con frío amigos tico con mucho frío en chompada me voy a dejar guía me voy a ir al trabajo así ya me lo saco cuando llego a la casa de la abuelita que me toca hoy tengo tres abuelas pero dos de ellas son con horarios un poco más largos ya así que pues bueno no me da problema no me da problema pero si voy a estar un poquitito ocupada si mi amor agarra tu mochilita ponte tu zapatito voy a darle de de ocha su su termo porque pues la bebé tiene que llevar agua agua al colectivo así que voy a llenarle de ocha su termo mmm todo esto no ya va a hacer este río ya lleva tu caballo ya va a tocar que tal pasaron su fin de semana amigos que tal pasaron ustedes su fin de semana yo por aquí pues bonito el sábado muy bonito domingo tranquila de verdad es que relajo total creo que ni siquiera les grabé de todo el diablo llegar a grabar un ratito cuando salimos con el señor un rato después de eso ya no volví a grabar así que pero muy tranquilo creo que ha sido un fin de semana productivo y también para descansar recargar energía así que mi fin de semana ha sido muy muy buena y pues como ha sido tan bueno ya pues las energías se recargaron bastante y ya empezamos la semana con fuerza amigos con buena actitud fuerza y con muchos proyectos para el otro año amigos así que bueno muy contenta muy contenta en fin voy a dejar al día ahora si ya la nana está lista ya le llené su agüita con cocha y la voy a dejar ya está ahí está poniéndose su zapatito en fin nos vemos en un ratito más cuando me desocupe de mi primer o segundo trabajo capaz le grabo cuando o capaz nos vemos cuando le vaya a hacer las compras a la a la abuelita amigos porque una de ellas tengo que hacerle compras me acabo de quedar atorada en la bicicleta voy a hacerle las compras y de ahí pues a ir a limpiarle su casa amigos bueno terminamos el trabajo del mediodía ahora si me voy a casa amigos me esperan mis dos hijos mayores hoy no tienen colegio así que pues vamos a almorzar juntitos abrazaditos mentira abrazados tampoco tampoco no porque ahora de grande se han vuelto más aunque mis hijos no son tantos así que se vuelven duraños ya al contrario son muy pegajosos en fin voy a ver si me compro algún momento con ellos amigos porque ahorita ya tiempo para cocinar pues no y mayormente cuando yo estoy sola en casa los lunes y viernes que son los días que más trabajo tengo pues me hago un pan tipo hamburguesa y ese es mi almuerzo ya pero ahora como están ellos pues si tiene que haber comida así que toca ir a comprar almuerzo para los enanos vamos a comprar en el maruday que está más cerca a casa no así que pues bueno voy a mandarle mensaje para que para que se cambien y para que vayamos juntos a comprar para que ellos elijan lo que van a comer nuestro paquetito llegó ya está llegó la ropa de los bebés pero no se los voy a abrir ahorita lo voy a abrir más tarde cuando termine de trabajar pero mire tremendo paquetazo es la primera vez que pedimos un paquete tan grande está como para almohada de cama llego cansada amigos no sé ahorita creo que de un momento a otro comenzó de nuevo el calor a ser calorcito no y pues está un poquito sofocante me voy a sacar bien la la chompita mientras hablo con ustedes porque si se siente un poquito o será por lo que yo estoy en movimiento si me siento así con harto calor pero bueno en fin voy a a despertar la Yari fíjense la Yari todavía está dormiendo que se levante y y nos vamos juntos a comprar el almuerzo porque yo tengo que salir de casa a la una y a la una y media entrar a trabajar en la casa de mi última abuela y ahí me quedo en su casa hasta las 3 de la tarde es la abuela que está más lejos de mi casa pero también es un relajo ya para trabajar en su casa la que tiene sus perritos amigas ella no es más relajado o sea estoy limpiendo su casa sola sin nadie al lado o sea a veces hasta me pongo escucho un poquito de música pero a volumen bajo están peleando porque se le da por querer agarrar dulces mira esto acá mira mira ya vamos ah sí mentirosa vamos a comprar no tengo leche así que voy a llevar leche para los señales amiguitos no me había despedido el vlog así que pues bueno ya les voy a cortar ya no voy a grabar más el día de hoy el vlog ha sido súper 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 pequeñito así que pues bueno disculpenme mañana ya veré cómo amanezco cuánto tengo cuánto tengo de tiempo para grabar esto porque a veces amigos ahorita sí estos últimos días sí siento que se me han ido volando no porque haya tenido que editar para el otro canal ni nada ni siquiera en el otro canal he estado subiendo videos y tengo uno por editar todavía solo que se acerca el invierno y he estado haciendo algunos cambios en casa así que pues bueno no he estado grabando por estar más acá pues ordenando todo ¿no? y pues bueno ya yo me voy a despedir de ustedes muchas gracias a todos por el apoyo que me brindan día con día yo estoy aunque un poquito tarde a veces pero estoy leyendo todos 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 sus comentarios mañana por acá ya es otro día más o sea ya saben que se está empezando la semana recién y pues bueno hay que hay que esto hacer muchas cosas ¿no? mañana tengo se puede decir el día libre se podría decir de comillas pero uno nunca sabe lo que sale a las finales pues ¿no? y pues bueno vamos a ver qué pasa mañana qué es lo que hay qué hay que hacer y pues bueno espero que no llueva nada más porque cuando llueve yo entro en días de depresión el día de que no quiero hacer nada amigos solamente quería cortar despedir el blog porque pues bueno aparte de que está corto y no despedirlo pues también como que no mal de mi parte así que dije no voy a despedir el blog y pues bueno agradecerles a todos como les dije hace un rato el apoyo que me están brindando día con día muchas gracias a los que comentan a los que dejan su dedito arriba a los que también solamente miran el video muchas gracias estamos muy agradecidos con todos ustedes y pues bueno ya con nosotros será hasta el día de mañana bye bye